Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar al viento Esta invitación A hablar sobre la experiencia del CESO En realidad yo nací cuando el CESO lo estaba clausurando Entonces ya no viví esa experiencia La reconstruí más como un trabajo de historiadora Aunque yo soy economista de formación O de desformación, como me gusta decir a mí Así que he trabajado sobre todo En mi tesis y maestría en mi quise doctorado Y seguimos trabajando con este libro Yo investigué desde México fundamentalmente Entonces fue difícil el acceso a la información Digamos de cómo estamos realizando con este centro Esto tiene algo de autobiográfico Yo estudié economía en la UNAM en México Y el capítulo ausente de la economía en México Era la economía latinoamericana En México, una de las principales universidades latinoamericanas Una escuela que se reconfiguró a partir de la década de los 90 Cuando Salinas de Gortari Que era uno de sus ilustres Conocido neoliberal que iba a ser presidente De la República de México Una parte de esa escuela de economía Y entonces se refutó el proyecto de la escuela de economía original Que venía de la década de los 70 Después de los 68 Y se neoliberalizó Y entonces vino hacia el norte y no hacia el sur América Latina quedó borrada de él El mapa Entonces cuando yo salí de la escuela de economía Dije un serio vacío de información latinoamericana En relación con la economía Y me puse a poder estudiar latinoamericano Claro, habían dado clases en la escuela de economía De la UNAM Teotónio, Baña, Guimabro Y por ahí Las historias se contaban Los profesores que habían estado con ellos Y el exilio chileno que había llegado A esa escuela también En el populado de economía Orlando Caputo, etcétera Así que por ahí yo Tratando de divulgarme un poco con estos autores Que estaban en la boca de los estudiantes Y de algunos profesores Revisé mi populado de estudios latinoamericanos Y quería hacer una tesis sobre Sobre lo que había sido El trabajo de la teoría de la dependencia Pero sobre todo actualizarlo Bueno, por las vueltas que de la vida Quedó a tener Mendoza Haciendo una estancia de investigación Con Fernanda Peix De la Universidad Nacional de Cuyo Y ella venía haciendo un trabajo Sobre el circuito académico En el Cono Sur En la década de los 50 Hasta los 70 Y por ahí Yo con mis intereses Ella con sus intereses Ella me dijo Mira, está este centro Donde estuvieron De Otonio Con Mauro Baña De Andrés Bundelfrán Todos los autores que a ti te interesan Y no se ha publicado nada Respecto a esto Por ahí yo llegué al seso Orlando lo había conocido Desde el año 2001 2000-2001 En un paso que había tenido Orlando Por México Por ahí nos fuimos a visitar Las pirámides de Teotihuacán Juntos en un auto Que íbamos como 6 personas Adentro de un auto pequeño Orlando manejando Los demás Ahí todos encima Orlando había publicado recién Su trabajo sobre la sobreproducción mundial Del cobre en Chile Producida en Chile En el año 96 Si no me equivoco Su trabajo Digo que después del libro Que me publicó con Roberto Pizarro Probablemente su trabajo más notable A comienzos de la década de los 90 Están de Narcis Yo llegué al seso Y empecé a tratar de articular esta historia Hice sobre todo trabajo de archivo Y por ahí fui recontruyendo La historia de este centro económico De estudios socioeconómicos Que Era un extraño personaje Del que nadie tenía precedentes Yo con más que preguntaba Nadie sabía decirme Que no había sido Eduardo Muy fundador del centro Y por ahí yo terminé La tesis del seso Y después me fui a mi tesis doctoral Y dije Tengo que hacer una investigación Sobre Amui Y por ahí me fui a hacer El proorígena del seso Hacia atrás Y llegué hasta la década de los 50 Para hacer un proceso De reconstrucción de la sociología Silena En la década de los 50 Y los 70 Y por ahí el seso Es un capítulo de eso Esa experiencia De construcción disciplinar Una disciplina Que se estaba institucionalizando En la sociología Y que en un momento determinado Por las disputas propias Del campo académico Lo que yo hago Salvo Las disputas campales Las que acontecen En el campo académico Que normalmente no se hablan Porque los académicos Pues afuera Tienen que aparecer Como muy serios Y comedidos Y hacia adentro Bueno Bueno Se tratan mal Por decirlo de alguna manera Entonces Por ahí yo llegué A esta experiencia Del seso Y claro Fue motivante Desde el inicio Tratar de conocer Los orígenes De la teoría De la dependencia En este anclaje Que había tenido Un centro En la Universidad de Chile La más importante del país Una universidad nacional Que tenía sedes regionales A lo largo de todo Chile Con la dictadura Fue fragmentada Y con la historia De un personaje Poco conocido De Ordon Bull Que después me apareció Como el padre Que conocí como el padre Fundador De la sociología científica En Chile Y que en algún minuto Había desembarcado En la escuela de economía De la Universidad de Chile Y bueno Después yo hice Esa reconstrucción Entre el 40 Y el 65 Más o menos 44 y el 65 Y entendí muy claramente Por qué había salido Abud De la facultad original En la que él Había estudiado Y se había insertado Para terminar Formando un centro En la escuela De economía En la facultad De ciencias económicas Que le puso Socio económico Porque tiene esa relación De él venir De la sociología Se trajo varios sociólogos Con él Y insertarse En un espacio Como la economía Yo ya les decía En el recorrido Que hicimos hace un rato Que la economía Perdón Que la sociología Fue un objeto De disputa Entre distintas facultades En su origen La primera escuela Nacional de sociología Se formó en el año 57 Se la disputó Derecho Se la disputó Ciencias políticas Se la disputó Economía Se la disputó Filosofía Y por ahí Los diálogos Uno ve en el consejo Universitario En las actas Del consejo Universitario De la Universidad De Chile Se ve esta disputa Al final Se quedó con ella La facultad De filosofía De filosofía Y fue un espacio En el cual Estuvo Amui Fue un actor Plata agónico En su creación Pero después Con las disputas Que se generaron Al interior De la escuela Y al interior Del instituto De sociología Que era Donde estaba Muy Termina aterrizando El año 64 En la escuela De economía Para fundar Este centro De estudios Socioeconómicos Y ya les decía Para continuar La labor Que había aprendido En el instituto De sociología Estuvo 10 años A cargo Del instituto De sociología En Chile Y la Histórica disputa Que se reconoce Entre los sociólogos Entre los sociólogos De cátedra O sea Aquellos que nos habían formado Disciplinarmente En la disciplina Profesionalmente En la disciplina Los sociólogos Científicos Termina Esa disputa Termina en favor De los sociólogos De cátedra Prácticamente Terminan expulsando A los sociólogos Científicos De la Universidad De Chile Entonces Es por eso Que da muy inmigna Finalmente La escuela De Economía Funda el CESO Y sigue con el trabajo Los primeros años Del Centro de Estudios Económicos Es fundamentalmente La continuidad De trabajos Que Aguya Venía desplegando En el instituto De sociología Encuestas sobre todo Y en eso Nos ha contado Orlando Que las primeras vinculaciones De la mayoría De los investigadores jóvenes En el CESO Fueron Trabajo de encuestas Y algunos relatan Por ahí Trabajamos De lunes a domingo Nos encantaba Hacer el trabajo De encuestas Porque pasábamos bien Disfrutábamos El trabajo con Amui Era una persona De muy buen trato Y por ahí Todo el mundo Se entusiasmó Con este trabajo En el cual Amui era un pionero Pero Amui Tuvo esa perspectiva De considerar Que este centro Tenía que analizar El proceso De cambio social Que estaba En curso en Chile Y planteó Que en definitiva Había que tener Una dotación De investigadores Importantes Que le permitiera Este centro Despegar en el proceso Investigativo Algo que había sido Cancelado En el instituto De sociología Se lo tomaban Los sociólogos De cátedra Poder sido De alguna manera Para desarticular Con el paso De tiempo Y él entonces Tuvo que volver Y entonces Él habla De la refundación De la sociología En ese Como la sociología Se refunda Y se refunda En economía Y se refunda En economía Y por eso Es que es un centro De estudios socioeconómicos Y yo creo Que la virtud De Eduardo Muy al final Es generar Un grupo De investigación Interdisciplinario Eso lo señala Entre sus inicios Con sociólogos Historiadores Y economistas Con científicos Sociales En definitiva No había una facultad De ciencias sociales Como les decía yo Hasta entonces En Chile Y entonces En cierta medida Eduardo Muy No solamente Estaba interesado En la sociología Sino que estaba interesado En las ciencias sociales Y era un tema Que había empezado A calar hondo Dentro de los estudiantes De economía Como también les conté Al punto De que esa escuela De economía Se transforma En la sede Simbólica De la primera facultad De ciencias sociales En Chile Que fue fundada En abril De 1970 Y que Se venían las elecciones Presidenciales Desde septiembre Entonces Los partidos De la Nación De unidad popular Decidieron Que no podían tener Este conflicto Latente En el cielo En la Universidad de Chile Y Sergio Ramos Después lo Confiesa En una entrevista Que vi por aquella época A la dirigente Estudiantil Cómo el PC Se infiltra En el movimiento Estudiantil De la escuela De economía De la economía Para desarticular Las prácticas De la calle A esto Probablemente Siguen siendo Las mismas prácticas De la verdad Pero había que Desarticularlo Para no ponerle Un estorbo Al proceso De la elección De Allende En la elección De 1970 Y efectivamente Bueno En un primer momento Yo normalmente Suelo dividir La historia Del Centro de Estudios Socioeconómicos En dos momentos Hasta antes de 1970 Y después de 1970 Pero últimamente Pienso que hay que Dividirlo en tres periodos Desde 1965 A 1967 Que probablemente Es el momento Fundacional Se crean Áreas de investigación Se contratan Investigadores Se contratan Secretarias Se contrata Personal No académico Etcétera Lo que significa Montar un centro De investigación Ahí llegan Jóvenes investigadores Y algunos Investigadores Que ya están Mucho más curtidos En la disciplina Tanto histórica Como sociológica Y sobre todo Es el chamando De los jóvenes Economistas Que están terminando Sus carreras Y que están realizando Tesis de grado Es el caso De Orlando Es el caso De Sergio Ramos Es el caso De Roberto Pizarro Etcétera Constitución De equipos Y definición De áreas Coincide que Bueno No estaba Dentro De Eduardo Muy Pero que La dictadura Militar De Argentina En el año 66 Y antes La dictadura Militar En Brasil Con el complementar De Brasil En el año 64 Hace que Muchos Científicos Sociales Argentinos Y brasileños Recalen En Chile En el exilio En Chile Y por ahí Se fueron abriendo La propunidad Chile tuvo Una política De puertas Abiertas Con el exilio Con los sureños Que fue mirando A Chile Por esos años Eduardo Muy Con su amplia Relaciones Que tenía Con la sociología Latinoamericana Empezó A Captar A llevar Al centro De estudios Económicos A estos exiliados Que venían Llegando a Chile Con muy buen ojo Con un ojo clínico Captó O favoreció La llegada De Teutero Santos Teban Iván Birra De Tomás Vasconi Por nombrar Algunos De Nero Reca Y después Que era la compañera Tomás Vasconi Por ahí se fueron Creando las primeras Áreas de interés De investigación Cambio social Reforma agraria Dependencia Con Teoteno Dos Santos Reforma universitaria Donde Tomás Vasconi Y Inés Reca Hacen un aporte Muy importante A la reforma En la Universidad De Chile Y Yo he denominado El año 67 Al año Del giro Dependentista Hasta ese entonces Se hablaba de teoría Del desarrollo Y teoría del subdesarrollo Y por ahí El concepto de desarrollo Era el concepto central A partir de 1967 Hay una suerte De boom Y una explosión El concepto de desarrollo Empieza a ser desplazado Por el concepto de dependencia Empieza a disputar el campo Y se transforma En un concepto Muy relevante Ese año Publica el trabajo Aníbal Quijano Que estaba en Chile Fernando Pligues Cardoso De Teoteno dos Santos De Pedro Paz Etcétera De Marcos Kaplan Hay una enorme cantidad De estudios Que florecen todos En centros distintos En Santiago Fundamentalmente En la Universidad Católica En la Universidad de Chile En el INPE En Flaxo Etcétera Simultáneamente No había un diálogo Que uno pudiera decir Este fruto De un diálogo Que se había producido antes No, el diálogo Pienso yo Que florece A partir de estos primeros estudios Que comienzan a Publicarse A ver Había un diálogo No sé En el caso de otro tono Ya traían un diálogo Como ya les señalé Hace un rato Había un diálogo Que ya habían inaugurado Con André Gunderfang En el año 63 Estando en Brasil Llega Gunderfang Con un programa Que se llamaba Antigo el nombre André Gunderfang Presumptó un programa En la Universidad Nacional De Brasilia Que se llamó Relaciones entre Subdesarrollo Y Desarrollo Y Desarrollo En ese programa Que nos recuperamos Del archivo André Gunderfang En Holanda Dice Ese programa Se proponía Cito Enfocar el desarrollo Y sobre todo El subdesarrollo Mirando no desde Las metrópoles Desarrolladas Sino desde El punto de vista Del mundo Subdesarrollado Y de América Latina Y del Brasil En especial Este curso De André Gunderfang Asistió en el Teotonio Y de lo más De Bani Y Bani Asistió a las clases De la compañera De André Gunderfang Que también daba clases En la Universidad Nacional De Brasilia Porque André Gunderfang Decidió este seminario Pero dijo Bueno Yo voy con Marta Y denle un Háralo un curso A Marta También para Que tenga algo que hacer Digamos Y dio un curso También Y en ese curso También van a llamar Pirro Conocí a Marta Fuentes Y por ahí Conocí a André Gunderfang Teotonio Remagro Y Marini Ya militaban En la Polop Y por ahí Configuraron Un primer núcleo De investigación A la luz De la cátedra De André Gunderfang Que se proponía Cito En palabras De André Gunderfang Construir Nuestra propia teoría Entonces A André Gunderfang Le gustaba Siempre Innovar En el lenguaje Planteaba desafíos Intelectuales Y a él le gustaba Hablar más De teoría de la dependencia De teoría De y contra La dependencia Esa es el nombre Con el que él La bautizó Estamos contra La dependencia Hay que desarticularla Y André Gunderfang Publicó un libro En el año 67 Es un conocido estudio Que Romero Marini Y después Sentó las bases Para la teoría De la dependencia En Chile Que fue publicado En inglés primero Y que más tarde Se publicó En castellano Quería leer una cita A propósito De ese trabajo El libro De André Gunderfang A los que No lo conocen Capitalismo Y subdesarrollo En América Latina Estudios históricos De Chile Y de Brasil Donde André Gunderfang Se explaya largamente Sobre el caso chileno Y dice El subdesarrollo En Chile Es el producto Necesario De cuatro siglos De desarrollo Capitalista Y las contradicciones Internas Del propio Capitalismo Estas contradicciones Capitalistas Y el desarrollo Histórico Del sistema Capitalista Han engendrado Subdesarrollo En los satélites Periféricos Expropiados A la vez Que engendraban Desarrollos En los centros Metropolitanos Que se apropiaron Del excedente Económico De aquellos Y además Que ese proceso Continúa Y hacia el final Del libro Concluía Con una cita Muy radical Para el pueblo Latinoamericano Decía André Gunderfang La única salida Al subdesarrollo Es la revolución Armada Y la construcción Del socialismo Año 1967 Congreso De Chilean Del partido Socialista Donde Los socialistas Chilenos Señalan Que Están De acuerdo Con la violencia Revolucionaria Y a la vez Se va tejiendo Al interior Del partido Socialista Esta Esta idea Que después Casi se exportó Y hasta el día De hoy Se exporta A nuestro mundo Es la posibilidad De una vía De transición pacífica Al socialismo O la vía O la vía O la vía Chilena Al socialismo Como se le conoce Incluso dentro Del partido Socialista Incluso Esta vía Había Chilena Al socialismo La vía Con empanadas Y matita Como le llamaba Yende Etcétera Esta es la vía Que triunfó Pero el diagnóstico De André Gunderfang En el año 67 En el momento Que comenzaba A emerger En el exceso De investigación Sobre la teoría De la violencia Que la única salida Para el subdesarrollo Era la vía armada Y por ahí Estaba Un año Es el año De la muerte De Violeta Parra Es el año De la caída En combate Bueno no En combate Asesinaron Milmente Después de haberlo Capturado Al Che Guevara En Bolivia Este giro Que tuvo El partido Socialista Para reivindicar También Todas las formas De lucha Y en particular La vía Insurreccional Etcétera Pero probablemente El hecho De la caída En combate Del Chile Y lo que significó Ese golpe A las guerrillas Latinoamericanas También terminó Por decantar Al interior Del partido Socialista Esta vía Chilena Al socialismo Que era una vía Inédita No tenía Antecedentes Históricos Una construcción Había evidencia Histórica Que permitiera Pensar Que esto Era posible En el video Que salió De Marín Y decía Yo cuando llegué A Chile Convencían Los del Mil Que era posible Que Allende Triunfara En las elecciones Los del Mil No creían Que fuera posible Que Allende Ganara Y buena parte De su estudio Sobre Chile Que hizo Romero Marín Es para explicar Por qué se dio El triunfo De Allende Es un libro Que publicó El año 76 En México Son las contradicciones El proceso El proceso De acumulación capitalista En Chile Las que llevan A que se divida La burguesía Se cinta Y en las elecciones De 1970 Presenta Dos candidatos De este Tomis por un lado Alessandro Por el otro lado Esto posibilitó Que Allende Con un 35% Un 36% Que pudiera Ganar esa elección Y fuera ratificado Posteriormente Por el Congreso De otra manera En Chile Inició un proceso De construcción Del socialismo Que se daba De manera similar A este proceso De construcción Teórica De reflexión Sobre cómo salir De la dependencia En la cual Desde 1967 Ya habían circulado Varios estudios En el circuito Académico El libro de André Wunderfram Publicado en inglés Vino a ratificar Y sentar la base De esta teoría André Wunderfram Hablaba del desarrollo Del subdesarrollo O sea Todo aquello Que nos han vendido Desde Instancias Como la CEPAL O aquello Que posteriormente Se ha conocido Como el desarrollismo Sobre cómo salir Del subdesarrollo El recetario famoso De cómo salir Del subdesarrollo Que se va construyendo En organismos internacionales Y que después Fue exportada Como teoría americana Latina Tuvo que ser desarticulado ¿No? El libro Escaputo Contribuye a esa labor Desarticular un pensamiento Que se había arraigado Que había sido seguido Más o menos En Chile Y en América Latina Entre los 50 Y los 70 Que empieza a hacer crisis Hacia finales De la década De los 60 Entonces Necesito una respuesta La respuesta Es cómo salir De su subdesarrollo Y cuál es la vía Y había que Pensarlo teóricamente Y los esfuerzos De la teoría De la dependencia Se abocan a eso ¿Cómo pensar? Las ataduras En las cuales Estamos Incertos ¿Cómo desarticularlas? Y la vía chilena Responde en parte De eso La posibilidad De desarticulación Desde adentro Del sistema Y la teoría De la dependencia Reflexiona también ¿No? Efectivamente La condición Dependiente Y subdesarrollada De América Latina Son dos procesos Que avanzan De manera paralela El grupo El grupo de la dependencia De la dependencia Se constituye De la mano De Teotón De Teotónio Orlando Caputo Baneo Bambira Roberto Pizarro Y Sergio Ramos En junio de 1967 Y recién un año después Lanzan un proyecto Que fue rescatado Por Teotónio Hace algunos años atrás Antes de su muerte Y que se puede consultar En este libro Pero que también Ha sido reproducido Por otras publicaciones El proyecto original Que venía trabajando El equipo de la dependencia Que se constituyó En las casas Que visitamos Con el trabajo Que ha descrito Orlando Y que En tres años Cuatro años Si me apuran Los trabajos más tardíos Que salieron A propósito de este grupo Fueron los trabajos de Bane Que se fueron publicados Recién en el año 73 Bueno Bane había sido Doblemente madre Y por ahí Eso explica O ayuda a explicar El hecho de que Ella Que sus trabajos Hubiesen publicados Con más retrasos Pero prácticamente Los trabajos de Baneo Bambira Estaban finalizados Hacia el año 71 O sea Entre 1967 Que empieza a trabajar Este equipo Hasta el año 71 Se producen prácticamente La mayor parte De los materiales De este equipo De investigación Esto coincide Con que este grupo Se desarticula Hacia 1960 Año 70 Parte de este equipo Se va a trabajar Al gobierno En la unidad popular Orlando entre ellos Y Banea De otoño Rearticulan al grupo Llegan Otros investigadores Jóvenes Otros economistas Jóvenes Que se suben Y empieza un trabajo La gente que venía trabajando Hasta ahora En ese minuto Relanzarla Sobre la base De nuevas Hipótesis Que ellos plantearon Desde un inicio Con André Punterfranc Y por ahí Alcanzaron a salir Entre el 71 Y el 73 Son prácticamente André Punterfranc Se suman En junio En octubre De 1971 O sea Prácticamente Tuvieron para trabajar André Punterfranc Y Teotón Y Romauro Marini Dos años Y por ahí Salió el libro De Romauro Dialéctica La dependencia Que Como dice El propio Romauro Es apenas Un esposo De una discusión Que estaba planteada Y por ahí Después del golpe militar André Punterfranc Publica dos libros Sobre los cuales Venía trabajando Sobre la acumulación De pendientes Después del golpe Militar Así que Uno podría decir Que la historia De la teoría De la dependencia Que probablemente Es el producto Más importante De la historia Del seso Es que Tuvo Es la investigación Que más largo aliento Tuvo En los nueve años Que tuvo la historia Del seso Probablemente Tenemos dos etapas La etapa Donde el grupo De Teotón Es el protagonista Y la otra etapa Donde Se relanza El proyecto De la teoría De la dependencia De la acumulación De pendientes De la mano De André Punterfranc Y de Romauro Marini Y también Aportes Notables En primer lugar El libro De Romauro Marini Y después Los estudios En los que avanzó El propio André Punterfranc El equipo De investigación Que confirmaron Romauro Marini Y André Punterfranc Trabajó en un proyecto Que se llamó Acumulación de capital Relaciones de clases Y estructuras políticas En condiciones De subdesarrollo Y decía Cito Establecer una alternativa Teórica Para los estudios Sobre el desarrollo Y dependiente Es decir La búsqueda De un nuevo Punto de enfoque Una nueva perspectiva A la cual Se pueda comprender Las dinámicas Económicas Y políticas De esas formaciones Sociales En fin Dialéctica La dependencia Se publica en Chile Perdón En México Aparece en Chile A comienzos De 1972 Lo presenta Romauro Marini En un congreso De la Asociación Latinoamericana De Sociología Que se celebró En septiembre Ese año Entre agosto Y septiembre En Santiago De Chile Y Fernando Enrique Cardoso Que Ya se había ido De Chile Pero que había Forjado parte De su trayectoria Académica En el ILPES En la CEPAL Responde En piebra carta Al congreso de sociología Quejándose De la aceptación Que ha tenido El trabajo de Marini En ese espacio Yo no lo voy a hacer Pero quizás Lo podemos hacer Más adelante Teotonia y Ibaña Hicieron todo lo posible Porque Fernando Enrique Cardoso Ingresara al seso Es más Que el libro Famoso de Enzofaleto Y de Teotonia dos Santos Se publicara Como parte De los cuadernos Del seso Fernando Enrique Cardoso Pensó En grande Y se fue A publicar En la siglo XXI En México Y Está la correspondencia Se ha recuperado Últimamente La correspondencia Entre Teotonia Y algunos otros Pretendentistas Y Incluso Una carta Que envía Eduardo Gana Barrientos A Fernando Enrique Cardoso Invitándola a ser parte Del grupo de investigadores Del centro de estudios Eso sobró No Monde que Cardoso No quiso El Iberno Le quiso publicar El ensayo A Cardoso Y Cardoso Y Faleto Decían publicarlo Por siglo XXI El libro de Cardoso Publicado en el año 69 Aunque había circulado Ya entre los En el circuito de investigadores Que estaban en Chile En el año 67 Y que publicó Con Faleto Se publicó en el 69 El mismo año Que aparece en México El libro de Ruimauro Marini Su desarrollo y revolución En la América Latina Entonces aparece Simultáneamente El libro de Cardoso Y Faleto Junto con el libro De Ruimauro Marini Pero justo cuando aparece El libro de Ruimauro Marini En México Ruimauro Marini Se viene a Chile Se liga al 1000 Se va a la Universidad de Concepción Luego de un año Y con la cercanía A las elecciones Piensan aterrizar En el exceso Y finalmente Se incorpora al exceso A comienzos de 1972 El libro de Fernando Henrique Cardoso Y en su Faleto Les decía yo Se circuló a partir de 1967 Se publicó en 1969 Se llama Dependencia Y salud de la América Latina O sea Está el libro De Faleto Cardoso Está el libro De Andrés Bundelfrán Está el libro Sobre el nuevo carácter De la dependencia De Antonio Santos Publicado a final de 1967 Y nada Está El tema de la dependencia Se transformó En una suerte de boom De ahí en adelante Los 4 o 5 años siguientes No paró Lo interesante de destacar Es que El trabajo que realizó El equipo de investigación De Antonio Santos Hizo publicaciones Que son realmente Notables Para el corto periodo Que trabajó Entre el 67 y el 71 O sea Entre los trabajos de Antonio Está la crisis De la teoría del desarrollo Y las relaciones De dependencia En América Latina Su libro Socialismo o fascismo Dilema latinoamericano Publicado en 1969 Dependencia y cambio social Publicado en 1970 Luego el libro De Caputo Dependencia Imperialismo y dependencia En relación económica Publicado Económica internacional Publicado A inicios de 1970 Con Roberto Pizarro Y un libro también De Pizarro Y Caputo Que se llamó Dependencia e inversión Extranjera en Chile En un capítulo De un libro Que publicaron En 1970 Cuya tesis principal La leo Sostiene Cito El capital extranjero En vez de constituir Un factor vital En el proceso de desarrollo Como lo señalan Los desarrollistas Representa una clara Forma de intensificación De los lazos De dependencia Con los centros Imperialistas Lo cual se traduce En definitiva En un proceso De desnacionalización Y descapitalización Creciente De la economía Chilena Y por si fuera poco Concluían Que esa descapitalización Creciente Es el producto De las utilidades Extras Obtenidas por el Monopolio extranjero Y la super explotación Del trabajo Han pasado 53 años Desde Caputo Y Pizarro Formularon esa tesis Y así dice Me parece Que lo sustancial Sigue siendo Vigente ¿En qué página? No Corrí con la Te la digo después Tú la sabes ¿Ah? No, no No la sé 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 Esa era la tesis Del trabajo De Caputo En general Sobre la tesis De grado Que lo publicaron Después como libro Como parte de los Podernos del CES Y en este pequeño Articulito Que salió Como parte de un libro Que se reprodujo En varias En varias colecciones Dependencia Inversión extranjera En Chile Donde Creo yo Que la tenían Bastante clarita Incluso Por esta última frase Que le apuesto A propósito De la super explotación Del trabajo Porque este es El concepto fundamental De Rumor Marvini Dialéctrica A la dependencia Traducida en el lenguaje Después de Marini Conceptualizada Por Marini Dialéctrica La dependencia Es remunerar A la fuerza De trabajo Por debajo De su valor ¿No? El libro Marvini Sintetiza La discusión Que habían iniciado De Otonio Baña El inceso Con su equipo De investigación Ofreciendo Una Una definición Distinta Para el concepto De la dependencia Dice La esencia De la dependencia Dice El libro Marini En la super explotación Del trabajo O sea Remunerar A la fuerza De trabajo Por debajo De su valor De otra manera Traducida en el lenguaje De Mar Violar sistemáticamente La remuneración De la fuerza De trabajo Algo que en el capital De Mar No estaba Más Que apuntado Como un hecho Fortuito Porque Mar De la promesa Inicial De que Precios y valores Coincidían Que las mercancías Se compraban Y se intercambiaban Por sus valores Y que se respetaba Y que se respetaba La ley del valor Esa es la premisa Con la cual Trabaja Carlos Mars En el capital Pero por ahí Carlos Mars En múltiples pasajes De su hora Del capital Va diciendo Pero esto Esto puede haber Momentos históricos En que no acontezca Romauro Marini Con la lectura Que había hecho Se acabó De todas Esas excepcionalidades Que destaca Carlos Mars En su libro Para formular Una teoría Y para formular Que la teoría De la decendencia Tenía relación Fundamentalmente Con esto El fundamento De la decendencia Dice Romauro Marini Es proponerar A la fuerza de trabajo Por debajo De su pueblo Esto rompía Con toda la tradición Marxista Incluso Hasta entonces Existente Que todos consideraban Que a la fuerza De trabajo Se le pagaba El salario Que le correspondía Para reproducirse Y este es un mecanismo Que Romauro Marini Describe como Mecanismo compensatorio Que ante la transferencia De plusvalor En la competencia A la fuerza de trabajo Se le debe remunerar Por debajo De su valor Para que los capitalistas Locales Puedan Acceder a una parte De la ganancia O sea La dependencia O el desarrollo Dependiente Asociado Del que hablan Después Faleto Y Cardoso Tiene relación Con esto Como las burguesías Locales Se asocian Con las burguesías Transnacionales Para Explotar La fuerza De trabajo En nuestros países Y repartirse Que la burguesía Local Tenga la posibilidad De agarrar De agarrar Una tajada Al pastel Y entonces Toda la reflexión Que hace Romauro Marini A partir de 1961 Se anclan En el concepto De super explotación Del trabajo Y bueno Algunos de ustedes Que probablemente Estén más feminizados Con esto Con esto Ya finalizo Habrán accedido Alguna vez A la Interesante disputa Que protagonizaron Fernando Enrique Cardoso Y Romauro Marini Por lo menos En dos ocasiones El epílogo De Bienética de la dependencia Es una respuesta De Marini Un texto pregui Que había publicado Fernando Enrique Cardoso Atacando a Andrés Y atacando al propio Romauro Marini Y al equipo De la dependencia Al seso Diría yo Que hasta 1970 71 Las relaciones De Teotoneo Con Fernando Enrique Cardoso Y Bania Fueron muy cordiales Y una ruptura Con la publicación De la dependencia Que relanza el debate En otro terreno Diría yo Un terreno Que ya había sido Explorado Por el grupo De la dependencia Al seso Pero que había Fue profundizado Con el trabajo Teórico Que tenía Romauro Marini Y podríamos decir Que entonces Yo con esto partí Que en el seso Había dos momentos Uno antes de 1971 Y uno después de 1970 Yo diría que Podríamos hablar De tres momentos El momento fundacional De 1967 A 1970 Perdón De 1965 A 1967 El momento Dependentista Desde el año 67 Al 1970 El grupo de Teotoneo Donde estuvo Caputo Y estuvo Roberto Pizarro Etcétera Y después El relanzamiento Que genera La discusión De la dependencia Al seso Con la llegada De Andrés Mundo Marino En lo que yo A falta de un mejor nombre Nombrado Como el momento Transicional Porque estábamos En el momento De la vía Chilena De transición Al socialismo Hasta ahora Hasta ahora No se me ocurrió Porque si no Podríamos ponerle En teoría La dependencia 2.0 No sé Como llamarlo Pero se relanzó El proyecto De la dependencia De la mano De Fulmauro De la mano De Teotoneo Dos Santos Y es parte De ese proyecto El que después Se consolida Con el exilio De Fulmauro Marini En México También Allá llegaron Teotoneo Hasta el día de hoy Se sigue discutiendo Y hablando De teoría De la dependencia Por ahí Viene a llamar Una autora El espectro Del andantista Percibe como Fantasma En tema De la dependencia Lamentablemente En Chile Por eso Que yo agradezco Mucho esta invitación La teoría De la dependencia No se trabaja Fundamentalmente En la academia Excepcionalmente Este evento Es un evento Excepcional Dentro de la trayectoria De la recuperación De la teoría De la dependencia En Chile Por eso Hay que agradecer Mucho a los Organizadores De este evento No se habla En las escuelas De economía De dependencia Para qué decir En las escuelas De sociología Tampoco Y la mayoría De estos autores Aparecen como desconocidos Fernando Enrique Cardoso Como ustedes saben Después se transformó En presidente de Brasil Un neoliberal De tomo grumo Y esa es una historia Que se conecta Después con El cuestionamiento Que Orlando Carcuto Perdón Que Teotoneo Santos Que realiza La gestión neoliberal De Fernando Enrique Cardoso En Brasil Pero el debate Dependentista Se vio hasta ahora Incluso Claudio Katz Publicó hace Poquitos años Un libro En 2018 Si no me equivoco A propósito de los 50 años De la teoría De la dependencia Por ahí Orlando se enojó mucho Con Claudio Katz Por la recuperación Que hace Sobre todo De la vertiente Más Vinculada Fernando Enrique Cardoso No toca el seso Prácticamente Y le contestó Muy fuerte También Jaime Usorio De México Porque Claudio Katz De alguna manera Hace una recuperación De la teoría De la dependencia De lo que Jaime Usorio Ha dicho Es teoría De la dependencia Sin teoría De la superdespertación Del trabajo O sea La superdespertación Del trabajo Es abandonada En el proyecto Teórico Tal cual Como lo reconstruye Claudio Katz Y a mí me interesaba Importante Me parecía importante Reocupar estos enlaces Muchas de las intuiciones Con las que trabajó Marini Se debe al trabajo Que había adelantado Antonio Santos Daniela Y Orlando Caputo En el seso Roberto Pizarro Pero Orlando De Romero Marini Ya venía con la experiencia Acumulada de México Había estado en Europa Había estado en Francia Había leído el Capital Y consideraba Que había que hacer Un relanzamiento De la teoría De la dependencia Anclaba fuertemente En la obra fundamental De Marcia El Capital Y por ahí Él se hace cargo Del seminario El seso De lectura Del Capital Que había inaugurado Marta Jarnes Que te acuerdas Que es discípula De Luis Althusser Que había inaugurado Un seminario Del Capital El seso Marta Jarnes Que se va A trabajar En la revista Chile Hoy Como director De ese medio Y Romero Marini Se queda con el seminario Organizando el seminario El Capital En el seso Y por ahí Varios de los discípulos Y la revisión Que hace Romero Marini Es a la luz De esta lectura Del seminario El Capital Que él comanda En el seso Con Jaime Osorio Y con otros Investigadores más jóvenes Cristian Sepúlveda Etcé Así que nada Eso Un breve recuento Porque no Me acaso El tiempo De la luz De la luz De la luz Gracias.